Estamos en la fundación de la colección E. G. Burl y el cuadro que tiene enfrente, titulado El Suicidio, fue creado por Edouard Manet, quien es considerado un precursor del impresionismo. Se pintó en Francia entre 1877 y 1881, durante el periodo conocido como Belle Epoque, caracterizado por el optimismo, la paz regional, prosperidad económica e innovaciones tecnológicas, científicas y culturales. La pintura impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere a grandes rasgos plasmar la luz y el instante. Las cosas no se definen, sino que se pinta la impresión visual de estas cosas, y eso implica que las partes inconexas dan lugar a un todo unitario. Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros, sin mezclar, bajo la premisa de que todo color es relativo a los colores que le rodean. Frente al hecho de no ocultar la pincelada y, por supuesto, darle protagonismo ante todo a la luz y el color, las formas se diluyen imprecisas. En cuanto a las dimensiones y técnicas utilizadas en este cuadro, es una pequeña pintura al óleo sobre lienzo de 38 por 43 centímetros. El clima de la pintura es mayormente frío en cuanto a la paleta de colores. La pared, la cama y el piso tienen tonos grisáceos, azules y algunos verdes. En el fondo, apreciamos en contraste tonos cálidos, tonos rosas que se complementan con las manchas rojas de la cama y la camisa blanca del hombre, en la cual la mancha de sangre resalta. El contenido pictórico de la pintura consiste en un hombre que parece haberse disparado. Su cuerpo está atravesado a lo ancho de la cama, leve, desvanecido, pero su mano aún sostiene firmemente el arma que cuelga un poco de la orilla de la cama. La habitación es sencilla, con unos pocos muebles. El protagonista lleva una vestimenta elegante, pero la camisa está ensangrentada a la altura del pecho. Hay además un charco de sangre a los pies de la cama. Es imposible conocer la identidad de la víctima, ya que el rostro y las manos no están bien definidas. En la pared se encuentra colgado un cuadro con la imagen de una persona. No se distingue con claridad si se trata de una foto o pintura del suicida o de alguien más. Según varios analistas, el cuadro está inspirado en Alexander, un adolescente de origen humilde que trabajó para Manet y que acabó suicidándose en su atelier a los 15 años. El cuadro es sobrecogedor, como si Manet tuviese la intención de provocar en el espectador una dosis de espanto, tristeza y angustia ante la muerte autoinfligida. La brutalidad gráfica del suicida se caracteriza por volvernos un espectador mórbido y nos obliga a presenciar un hecho atroz. Es más, gracias a esto ha ganado el apelativo de la escena de muerte más melancólica y realista que Manet jamás haya creado. Interpretaciones hay muchas, e incluso existe entre los curadores un rumor que asegura que el cuadro no está representando un suicidio, sino un asesinato encubierto. Acerca del cuadro que cuelga en la pared, algunos críticos de arte señalan la posibilidad de que quien aparece en él es Jesucristo. El hecho de mezclar en un discurso el tema del suicidio y el cristianismo es bastante controversial, y Manet realiza una contraposición entre ambos temas. El suicidio ocurrió frente al cuadro colgado, un suicidio magno, impactante, firme. Para el cristianismo un acto imperdonable, un pecado que condena al infierno. Para otros el acto más libre y personal de todos los actos posibles. Cristo al fondo del cuadro, difuso, relegado a un segundo papel, reducido a un cuadro dentro del cuadro, encerrado en un marco y convertido, al igual que nosotros, en un espectador más.